En febrero de 1895, los hermanos Lumière patentaron un dispositivo revolucionario, el cinematógrafo. La gente se reunía para presenciar en los bares y teatros el milagro de la imagen en movimiento. A partir de ahí, surgirían los primeros realizadores pioneros y empezaría a desarrollarse con el tiempo, un medio que al día de hoy resulta prácticamente esencial para el entretenimiento y la comunicación, el cine. Sin embargo, la persona que entendió el infinito potencial del cinematógrafo, la primera en contarnos historias a través de una invención que apenas estaba por convertirse en un nuevo arte, fue Alice Guy. Nació en París en 1873. Su infancia transcurrió entre Suiza, Francia y Chile. Su padre falleció durante su adolescencia, sus hermanos se casaron y se encontró sola cuidando a su madre anciana en París. Allí estudió mecanografía y comenzó a trabajar a sus 21 años como secretaria de León Goumoun, en una empresa que fabricaba cámaras y suministros de fotografía, la compañía Goumoun, la cual es, al día de hoy, la productora cinematográfica más antigua del mundo. Alice se vio interesada en las técnicas de fotografía y revelado, y ya comenzaba a familiarizarse con primitivos dispositivos de imagen en movimiento. En 1895, los hermanos Lumière invitaron a Goumoun y a Guy a la demostración del flamante cinematógrafo, y así se realizó la histórica primera proyección en el Salón Indio del Gran Café, en lo que se suele considerar oficialmente el nacimiento del cine. Alice quedó fascinada por esta nueva invención y ya comenzaba a darse cuenta del potencial de este medio. Los hermanos Lumière no tenían una visión artística de su invento, sino más bien científica y documental. Pero Alice, que ya había hecho teatro y sabía cómo podía contar historias, quería darle un enfoque distinto. A fin de competir con el cinematógrafo, León Goumoun compró al inventor George de Menis la patente de su invención, el fonoscopio. El aparato resultó ineficiente y arcaico en comparación con el cinematógrafo, y fue un fracaso financiero. Acá es donde interviene Alice y convence a su empleador Goumoun de realizar algunas pequeñas tiras cómicas proyectables para incluir de regalo a sus clientes a modo de compensación, y de paso para promocionar el producto. Así es como Alice en 1896 filma su primer cortometraje. Esta sería la primera obra de lo que luego conoceríamos como ficción, mérito que suele atribuirsele a George Méliès, quien nunca ocultó la influencia que Alice había ejercido en él. Cabe destacar que cuando digo ficción, no me estoy refiriendo a la ciencia ficción, sino al hecho de contar historias ficticias, imaginarias. Alice así pudo demostrar a su jefe Goumoun que ahí había un gran negocio. Sin embargo, Goumoun solo apostaba por el futuro de la venta de dispositivos, no de sus películas, las cuales veía como un mero accesorio, aunque útiles y atractivos para fines publicitarios, tal y como hacían los hermanos Lumière en sus proyecciones, por lo que en 1897 creó una división exclusiva destinada al servicio especializado de ficciones animadas, cuya dirección confió a Alice. Eso sí, con la condición que la tarea no le impidiera seguir realizando sus funciones como secretaria, como ella misma cuenta en su libro autobiográfico. Y su siguiente paso fue realizar películas conocidas como fonoescenas, para el cronófono o el cronomegáfono. Este nuevo dispositivo fue el primer intento de sincronizar audio con imagen, siendo los primeros pasos en el cine sonoro. El sistema de proyección de imágenes se sincronizaba junto con un sistema basado en el gramófono. Si bien el aparato era rudimentario y la sincronización no era perfecta, tengamos en cuenta que todavía faltaban más de 20 años para que se lancen las primeras películas sonoras. En 1906 realizó la que probablemente sea la primera superproducción de la historia, La Vida de Cristo, con una duración de 30 minutos, en los que se usaron 25 decorados y más de 300 extras con exteriores en el bosque de Fontainebleau. Más adelante, Goumont fabricaría proyectores más eficientes y adoptaría el formato universal de 35 milímetros. Alice dirigió infinidad de películas en Goumont Company hasta 1907. La compañía Goumont rápidamente se convirtió en una fuerza importante en la incipiente industria del cine francés. En marzo de 1907, Alice se casa con el camarógrafo Herbert Blaché, renuncia a su puesto de secretaria y se muda a Estados Unidos con su pareja, lugar donde Goumont enviaba a Herbert como representante de la compañía a fin de expandir el negocio y promocionar el cronófono. En Nueva York, abre una nueva sucursal de la compañía Goumont, dirigida por Herbert, y Alice utiliza los estudios de Goumont para sus propias realizaciones de forma independiente. Más tarde, Alice fundaría, en Nueva York, The Solax Company, la productora de cine más grande en la era pre-Hollywood. Y dos años después, en 1912, se construyen nuevas instalaciones en Fort Lee, Nueva Jersey, mientras Alice estaba embarazada, lo cual no detuvo su ardua labor. Los nuevos estudios le quedaban cómodos y estaban cerca de donde ella vivía. Para centrarse en escribir y dirigir, convirtió a su esposo en presidente de Solax en 1913. En su etapa más prolífica, Alice hizo películas de diversos géneros, realizó la primera película con actores afroamericanos, un tonto y su dinero, y trabajaba con actores estrellas de la época del cine mudo. Herbert y Alice trabajarían en muchos proyectos juntos, a pesar de las constantes crisis que atravesaban en su vida privada. Su marido Herbert dejó a Alice y a sus dos hijos para seguir una carrera en Hollywood. En octubre de 1919, la vida de Alice casi ve su fin al contagiarse de la conocida gripe española, mientras filmaba la que sería su película final, Reputaciones Dañadas. Después de esto, volvió a unirse por última vez con Herbert en Hollywood para trabajar en dos películas más, esta vez como asistente de dirección. Luego de un traumático divorcio y de haber sido obligada a subastar su estudio de cine en bancarrota, Alice regresa a Francia en 1922 y ya no volvería a dedicarse al cine. León Gumún publicó la historia de su productora en 1930 y decidió iniciarla en 1907, el año en que Alice se alejó de la compañía y así de esa forma borró del registro a aquella secretaria que llegó a ser responsable del 80% del negocio de su empresa. Los libros de historia redujeron sus méritos a secretaria o a posible amante de Gumún. Adjudicaron la autoría de sus films a directores de fotografía, a su ex marido Herbert o al mismo León Gumún. En la introducción del libro Vida de Alice Guy Blaché de Alejandra Valcubero, su tataranieta, Alice Guy Peters, cuenta que lo más asombroso de su vida y lo que más le hizo sufrir en su vejez fue su desaparición en la historia del cine. Dedicó sus últimos 30 años de vida a buscar sus películas perdidas en Francia y Estados Unidos y a luchar por el reconocimiento que merecía. Volvió a Estados Unidos en 1927 para tratar de recuperar sus películas, pero sólo pudo recuperar en vida tres de ellas. Alice Guy falleció en una residencia de ancianos en Nueva Jersey y su nombre acabó apenas relegado a los pies de páginas de las enciclopedias. Fue una pionera que dio un paso más adelante en la narrativa del cine. Fue la primera en experimentar con el cine sonoro, así como en técnicas de montaje como cámara rápida, doble exposición o enmascaramiento. En total, se estima que dirigió, produjo o escribió alrededor de mil películas. A pesar de haber sido querida y admirada por sus pares en su momento de gloria, a pesar de su posición clave en el desarrollo de la técnica cinematográfica y también desde el punto de vista de la narrativa audiovisual, su trascendencia en cuanto a pionera ha pasado por años desapercibida. Durante la década de los 90, sin embargo, los historiadores de cine han empezado a investigar su perfil y especialmente durante la última década se la ha reivindicado como una visionaria que no solo fue la primera mujer realizadora, no solo fue la primera mujer en abrir su propia productora cinematográfica, sino que fue la primera persona en dirigir propiamente dicho lo que hoy llamamos una película.